La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán advierte riesgos de que en Lázaro Cárdenas y Uruapan puedan reproducirse los enfrentamientos entre grupos de civiles armados o que hasta ahora pertenecen a la fuerza rural, tal como ocurrió en Buenavista el pasado martes. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cáza de Solórzano, exigió a las autoridades redoblar esfuerzos para evitar más armamento de sangre luego de los 11 fallecimientos, resultados del enfrentamiento entre elementos de la fuerza rural y supuestos integrantes de células delictivas en la tierra caliente. Entonces esos dos territorios aunados a donde ya sucedieron los hechos pueden ser causa de situaciones que no deseamos, por eso hacemos un exhorto a la autoridad para que tome las debidas precauciones. Cáza de Solórzano aseguró que desde hace varios meses la Comisión a su cargo ya había advertido a las autoridades estatales sobre el conflicto que estaba latente y que finalmente derivó en un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Entonces hemos hecho exhortos desde febrero que fue la primera declaración formal de esta institución y en septiembre nuevamente lo volvemos a hacer y ahora lo volvemos a hacer para que la autoridad actúe conforme a derecho y se deslinde responsabilidades. El titular de la CEDH mencionó que hay visitadores de la institución en la zona de conflicto para recabar un informe puntual, además del personal de la Comisión Nacional con quienes trabajan en conjunto.